Hay que decirle rotundamente no a cualquier propuesta peregrina de ir a avalar un fraude de un referéndum para discutir o validar o rechazar un bodrio, algo que es contra natura, porque cualquier proyecto que surge de esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente no tiene ninguna validez. Triste papel haríamos históricamente, como el que se cometió en Dominicana con esa farsa de diálogo. ¿Vamos a volver a caer otra vez en la misma trampa para que el gobierno vuelva a batuquear como le da la gana y que se presten para un falso diálogo? ¿Vamos a meter al pueblo en ese callejón sin salida? Por favor, yo creo que sería profanar las tumbas, volver a maltratar a los que tanto han sufrido adentro y fuera de Venezuela. Por lo tanto, como miembro de Soy Venezuela, me inclino por la idea de que rechacemos esa parodia y nos declaremos en lucha por el artículo 333 de la Constitución.